Pasando a otra información y también una muy lamentable, pues agentes de investigaciones criminales apresaron hoy al nombrado Luis Leonardo Fernández, alias Steven, de 19 años de edad, quien está vinculado al hecho donde murió también un agente de seguridad en una estación de combustible en Burende, La Beba. Estamos hablando del hecho donde le quitaron la vida a la agente Miguel Ángel Lovalles Vázquez durante este asalto, como dijimos, acontecido en esta estación de combustible de Burende. En una nota policial se informó que los agentes tienen también identificados a los otros hombres vinculados al hecho. ...coriéndome, vos decís, avaliamos al seguridad. ¿Pero tú lo conoces a esa persona? ¿Pero tú no diste parte de la policía en este asunto? Claro que sí. Y entonces, pero cuando él me lo dice, ya él va corriendo en el motor. Y cuando me lo terminó, me decía, aceleró el motor para allá. ¿A qué tú te dedicas? Yo trabajo pintura con mi papá. ¿Cuánto traco había hecho él? Que tú sepas. Que yo sepa que él me había dicho. Había atracado ahí en Rancho Viejo, una surtidora y en Moca.